Muchísimas gracias por estar en esta pequeña reunión, donde el motivo es decirles muchísimas gracias por toda la colaboración que me prestaron. Lastimosamente el señor alcalde consideró prudente y pertinente declarar la insusistencia del director, en razón a que no quise firmar un contrato del cual jurídicamente no estoy de acuerdo, porque pienso que ese no es el procedimiento legal. Él lo consideró así, lo respeto y sigo siendo una persona leal al señor alcalde. Lastimosamente muchas personas influyen haciendo consideraciones absurdas, donde no me dejaron explicar por qué para mí es un contrato que no es jurídico. Hace unos días salió el jefe de contratación de acá por lo mismo, porque también se negó a firmar ese contrato. Yo también después de haberme asesorado aquí con todos los jurídicos, con personas, amigos y afuera, no hubo una sola persona que me dijera es viable ese contrato y por eso también como abogado consideré que era mejor. Y ayer se lo dije al doctor Manolo, no voy a renunciar Manolo, declare mi insusistente. Y hoy en horas de la mañana, toda la mañana esperando esa insusistencia, ya llegó ahorita y casi unos minutos. Lo cual me da una tranquilidad y me voy con la frente en alto. Lo que hice aquí en los 16, 18 meses que estuve, lo hice con mucho compromiso, con mucho sentido de pertenencia, tratando de lo mejor de lo mejor. Y lo dije ayer también en la alcaldía, hasta el último minuto voy a pelear por ese letrero de TV. Voy a pelear por toda la gente de tránsito. No voy a dejarle problemas a tránsito, no voy a involucrar a nadie en ningún problema jurídico, ni en ninguna clase de problemas. Y esos son los motivos por los cuales hoy salgo de la entidad. Pero salgo con la mente, con la frente y con toda... Y soy muy orgulloso de decirle ahorita a mi familia, me voy. Hoy, pero por honesto, no salgo por la puerta de atrás escondida ni en un carro del IPEC. A ustedes a qué los invito, es que sigan trabajando con ese tesón que tienen, con ese tesón que mostraron, con ese compromiso. Sigan siendo una familia. La DTV pasa por una crisis de identidad, de imagen. Pero si todos ustedes siguen unidos, yo sé que próximamente estaremos dando unos muy buenos resultados. Tanto en los balances, como en la imagen, ante la ciudad. Los problemas de la calle son de cultura vial, no son de falta de autoridad. Lo tengo muy claro, que los agentes del tránsito de acá se comportan de la mejor forma en las vías. Que no damos abasto, eso es diferente. Pero el trabajo que hacen, es un trabajo de aplaudir. Y el de ustedes aquí adentro, también es de aplaudir. Es un trabajo como hormiguitas que nadie ve, pero que da los resultados. ¿Pasa por una crisis la identidad? Sí, pasa por una crisis. Tenemos unas competencias muy fuertes de las otras secretarías de tránsito en el tema de matrículas. Que toca seguir haciendo ese mayor esfuerzo. Toca que ese sistema que se adquirió, entre más rápido produzca esos resultados que estamos esperando. Sé que podemos entrar al mercado y salir adelante. Pero se necesita la berraquera de cada uno de ustedes. Del trabajo en equipo. Y por eso les quiero agradecer que siempre me acompañaron. Que fueron muy leales conmigo. No tengo quejas de ninguno. Lo contrario, quiero antes pedirles disculpas. Si en algún momento por alguno de ustedes tuve alguna inconveniente. Pero lo que hice siempre lo hice por la entidad. No lo hice por Germán Torres. Todo lo hice por la entidad. Les pido mil disculpas si alguno de los errores que pude haber cometido. Que es lo más seguro y que tuve que haber cometido errores profesionales. Les pido mil y mil disculpas. Señores, sé que tienen que ir a almorzar con sus familias. Estar con ellos. Vamos a seguir adelante. El mejor regalo a ustedes, mis amigos. Que hoy en adelante son mis amigos. Ya no mis compañeros de trabajo, sino mis amigos. Es verlos mañana. En la mejor dirección de tránsito del país. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos.